para que se lo llevara a poner el punto si está cortado por aquí por la cara un blanquito con el tubo que le salió al rey un tubo que se jala y me tiró un tubazo le agarró el tubo y me metí como le fui a piñazo del primer piñazo cayó en el piso para que no sea desvaliente porque estaba haciendo una directa diciendo voy para allá dale maricón dale maricón a lo último a lo último viene aquí y me da la mano a hacer eso tenía que verlo pensado al principio yo te creo que te dio la mano porque si a mi amigo lo estaban amenazando con su hija que probablemente su hija ahora va a tener un trauma porque fueron a ganar a su padre en el colegio eso para que ustedes sepan lo que da las redes sociales eso empezando por unos cuantos que son los que han enchuchado a Ibrahim para que monte toda esta película aquí en el hoy no ha hecho nada aquí en el hoy estaba con su amigo su amigo es Alexander Gutiérrez normalito y punto y se acabó el asunto para que sepa para que se meta la lengua en el culo Alexander ni ha salido a detenderme ni ha ido a pelearse con Ibrahim por mí un carajo Alexander ha ido a demostrar que eres un hombre que a él se respeta porque Ibrahim desde ayer viene faltándole respeto a Alexander tanto es así que hoy Ibrahim estaba haciendo una alerta para el condominio diciéndole maricón no me esconda maricón estás con la niña dices espérate 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 dice uno aquí que se llama Víctor Castro esa foto no es de Ibrahim no claro claro que no va a aparecer Ibrahim si está pinchado déjalo déjalo no pasa nada no pasa nada pero mira yo ya aparte de todo yo voy a decir a los señores esto es para que ustedes vean esto es para que ustedes vean de que las redes sociales están llegando porque ahora yo no sé lo que le va a pasar a Ibrahim ni me importa ni me interesa pero lo que las consecuencias que van a tener la familia de Alexander la mujer y los hijos que estaban en el carro viendo ese espectáculo porque un tío fue un come mierda mandado por otra mierda fue a invadirle su privación y donde Ibrahim está choteando diciendo que yo fui que yo y entro para atrás en el directo de nuevo dale déjame ver si puedo subir déjame cocaño tampoco se puede subir todos los guapos los guapos los guapos yo voy a pasar toda la cosa para aquí te está dejando comer la gente para ella que no tiene no tiene cámara no tiene cámara no tiene cámara te está dejando de comer a ver porque para que el teléfono lo voy a prender ahora sí no mi hermano muy fuerte extremadamente fuerte entonces ya se dejan comer la mente se dejan comer la mente para que no hagan y para que no hagan inventada de mira porque dice que te dio que no sé qué para que no hagan inventar pero yo tengo vídeo cuando mi mujer venga yo tengo vídeo desde que me bajo yo del carro pero mira mira hasta que él se va mira cómo pone mira cómo tú ahí arriba es dando una pila piñazo el tipo con la cara metida dentro de la de hace falta que es una mierda de perro por ahí para que se lo ve hasta comido también no yo no me burlo de esto yo yo voy a ir de nuevo o que me dé una dirección que voy a ir de nuevo pero cuando vayan a hacer algo pongan el vídeo completo no lo corten leo aprende de esto que eso no te hace más hombre a ti más tú sabes tú tienes mi número está fuerte está fuerte lo que le metiste fue el de pinga mi mujer tiene el vídeo completo desde que yo me veo desde el primer puño que le doy que va para el piso vayan a 300 libras 300 libras no no pero tú pesas pero tú estás más suzo tú estás macizo no son los mismos 300 libras más aboba el perro ese que 400 tuyas que son apuros pero yo me explico que él vino a buscar aquí verdad vino solo él vino solo porque él vino instrumentado instrumentado él vino solo a buscarse pero a este querían caer dos él y el tío con uno tú yo lo vi pero si yo andaba como con cuatro gente que cada uno me costó eran 100 pesos para cada uno pero como no le costó la gracia más cara a él todavía porque mira como lo cogiste no hay como se lo dijo el policía tienes toda la de perder tú no vives en esta zona ya y se los voy diciendo la escuela ustedes vieron el tráfico de la escuela la escuela es mucho tráfico la escuela es mucho tráfico la escuela es mucho tráfico hay un parque hay limitico aquí grande chile que tuviera madre yo cocinando carne pero aparte el rey que está hablando si cuando enrique lorenzo lo fue a buscar el lecho a la policía que está hablando rey que está hablando rey aquí ni nada esto cuando yo fui a Miami ahí haciendo ser loco se fumó tres cigarros siete cigarros en un minuto déjeme preguntar este número que está llamando mucho aquí chacho no tranquilo que no hermano esto es para la historia él dice él dice no porque yo le di por las costillas pues donde finga permiso 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 pero espérate 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 ¿qué costillas tú leíte ahí por qué costillas tú leíte a vos no no pero no tú cuando yo veo él caminaba acaba algún así ¡Gracias!